Hola amigos de youtube bienvenidos a otro video donde vamos a trabajar con las botellas y a reciclarla, esta vez vamos a enseñar como hacer una maceta de autos Diego, necesitamos botellas de los tamaños que ustedes quieran, cúter, tijeras y necesitamos una bandita de tela de preferencia de algodón, que vamos a hacer, lo primero vamos a quitarle la tapa a la botella y le vamos a hacer un agujero, tiene que quedar un agujero más o menos de este tamaño, por donde vamos a pasar el pedacito de tela a través del agujero para poder dejar una mecha que ustedes van a dar cuenta para que sirve. Yo recomiendo que lo dejemos lo más fino porque si queda muy grueso se nos debilita la tela. Ahora ya tenemos partidas nuestras botellas y vamos a hacer esto. Vamos a colocar esto acá y vamos a tapar la botella. Así, bien, y colocamos dentro esta la otra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En esta vamos a colocar la tierra aquí y en esta el agua. ¿Cómo funciona? El agua sube a través del pedazo de tela y la planta se mantiene húmeda todo el tiempo. Usted se puede ir de vacaciones y su planta no va a sufrir. El resultado final es el siguiente. Bien, estas son dos plantas de autorriego y fíjense, aquí está el pedazo de tela, aquí está la tierra y nuestra planta que siempre está húmeda. La colocamos de esta manera y evitamos varias cosas. La proliferación de mosquitos o zancudos no se va a dar porque esto queda tapado. Y esta agua aguanta más o menos un mes o dos. Nosotros tenemos que estar pendiente. Depende de la temperatura que haya en la casa, así es como esta maceta va a consumir agua. ¿Dónde la podemos colocar? En los patios, en los balcones, en esos apartamentitos donde no hay mucho espacio. Aquí tiene usted una macetita de autorriego. Usted se va a trabajar, no se preocupa por la plantita y cada tanto le da una miradita. Vean esta. Esta es entre botellas más grandes. El proceso exactamente el mismo. Solo necesita conseguirse un poquito de tierra, planta, agua y gana de tener una plantita de autorriego. Ahora no tienen excusa para que sus plantas se mueran por falta de agua. Nos vemos en el próximo video. Que lo disfruten y a reciclar. Chao.